¿Por qué ocurren los eclipses solares? Para explicar esto necesitamos una representación del universo. Necesitamos al Sol, a la Tierra y a la Luna. Un eclipse de Sol ocurre cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra. Y en ese momento la circunferencia de la Luna bloquea parcial o completamente al Sol. Aún cuando sabemos que el Sol es mucho más grande que la Luna. ¿Por qué ocurre esto? Si bien el Sol es 400 veces más grande que la Luna, la Luna está 400 veces más cerca de la Tierra. Por lo tanto, para un observador de la Tierra, tanto el Sol como la Luna aparecen del mismo tamaño en el cielo. Si la órbita de la Luna fuese perfectamente circular y su plano orbital coincidiera exactamente con el plano de la órbita de la Tierra, todos los meses ocurriría un eclipse de Sol en la fase de Luna nueva. Sin embargo, la órbita de la Luna está algo inclinada respecto a la órbita de la Tierra. Y no siempre la alineación es perfecta. Pero cuando así es, ocurre un eclipse de Sol. Y en ese momento, la sombra de la Luna se proyecta sobre la superficie de la Tierra. En promedio, un eclipse solar ocurre dos veces al año y puede ser observado desde distintos puntos de nuestro planeta. Los eclipses solares pueden ser totales, anulares o parciales. ¿Les gustaría ver en vivo y en directo un eclipse solar total? Solo tienen que esperar hasta el 2 de julio del año 2019 y estar en la región de Coquimbo. O bien, hasta noviembre del año 2020 y estar en la región de la Araucanía. En ambas ocasiones, la Tierra, la Luna y el Sol estarán alineados perfectamente. Y ustedes podrán observar un eclipse solar total. Recuerden que nunca se debe observar un eclipse de ojo desnudo porque puede producir ceguera. Siempre hay que usar anteojos especiales. Entonces, quedan todos y todas cordialmente invitados a disfrutar de esta experiencia con que nos deleita la naturaleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!